Música 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 Toda la gente que vino a pistear con perrones esta pinche noche chingao Yo tambien vine a pistear Compa Luis Compa ¿Donde anda? Viejon Este compa de rojo le estoy hablando viejo Usted me dijo que me iba a dar un char, un tac cabron Cierro la verga Échale Échale, échale, échale Ya con eso compa lo voy a tener que bajar en una grúa Ya estuvo, ya estuvo Luego me lo pone muy pedo y no va a poder tocar viejo Sale pues viejon Seguimos con los corridos verdes Y arriba los pinches marihuanos cabrones De la música original no son chingaderas mi compa Este corrido anda remangando por el internet Se llama el corrido del compa blont y arriba los marihuanos Cuéntale viejo El corrido del compa blont Con un blont en la mano siempre lo miran sonriente Y aunque es muy corto de edad me gusta el vuelo agarrar Dice que siente bonito por las nubes andar Se da un calor Se da un calor Pero no es juguí lo mejor Aquí no fumamos bronques Papelitos blancos Tiene que ser swish Puro blont Puro blont De sabor En un cuacón Ferenciado el peón No tiene broncas con nadie No es de pleitos el muchacho Es de sangre muy liviana Enamorado al mío Tranquilo pasea por California Cotorreando con grupos de artistas Cotorreando con grupos de artistas Hay en San Pedro de los Naranjos Se navega un F-150 Le mando blont Le mando blont dando la vuelta Para ver si cae una princesa Siempre rodeado de camaradas Le dicen el compas Le encanta la marihuana al viejo Los de los Naranjo Los de las marihuana salen Los de los Naranjos Le danos Le danos San Pedro de los Naranjos Le danos En la marihuana En la marihuana En la marihuana Mira el punto Un polo Terrenmal Arroquillajú Amar La marihuana Me A un salorón, con respeto a un viejón Acabando más sagrado y cuanto más necesitado En las buenas y en las malas, no le falla Santiago Tranquilo pasea por California, cotorriano con grupos de artistas Hay en San Pedro de los Naranjos, se navega un F-150 Llevando brotes dando la vuelta, para ver si cae una princesa Siempre rodeado de camaradas, le dicen el cojadón Le encanta la marihuana Perrones en vivo para todos ustedes Seguimos con la música de mi compa, compa chiquen, saluda a la raza, rápido Ambasado por ahí con la música para todos ustedes Mi compa Twinkie ¿Todo bien o qué? Fierro pues Ambasado por ahí con la música para todos ustedes La gente que está pisteando por ahí Saludito, saludito periente Ok Chinga, pinches chelas están buenas Algo de, algo de, para que bailen Compa Usted me pidió algo rancherón, algo rancherón ¿Qué tenemos en la lista, compa chiquen? Algo rancherón, dice bien Compa Rafael Qué chulos ojos Los que tienes a linda joven que estoy mirando Qué miradita Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Y la voy a convencer De cuerpo que carne De ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor De cuerpo que carne De ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Ok, ya que estamos montados en el cuaco Tráeme mi celular, viejo Lo tiene Arthur Ya que estamos montados en el cuaco Viejo, que lo vieran Vamos a darles otra rancherita A lo que viene en el primer disco Que se llama Porque Somos Perrones Se llama Mi Güerita Consentida Para todas las güeritas Y ahí va el saludo Para mi compa De la música rancherona Perdónese en vivo Para todos ustedes, mi copa Vine a verte desde lejos Chaparrita de mi vida Quiero adiós, no me despreces Porque mi intención es duela Saigo mi cuarenta y cien Por la mala sola duela En tu rancho no me quieren Pero a mí me vale madre Tus hermanos y tu padre Un día van a respetarme Cuando sea tu marido Nunca nada deje faltar ¡Cabrona! ¡Báilale, primo! ¡Báilale! ¡Báilale, hijo! ¡Báilale, bíjalo! ¡Báilale, bíjalo! Parece pirulín Parece trompo Parece trompo Parece trompo Parece chino Entre pinos y entre arroyos Allá tengo una casita Junto a Canela, Durango, allá por esa brechita Una casita de adoro, que te espera mamacita Ya con esta y me despido, al aplauso de mi güerita Abrazale, 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 arremármela, mi compa Échale, échale, compa Ricky, échale, compa Ricky, échale, échale En su carita bonita se le nota una sonrisa Porque en unos cuantos días viene a vernos mi suegrita ¿Qué tenemos en la lista, compa Chicken? De la música romántica para que vean que no todos son chingaderas y violencia Y arriba Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Durango, mi compa Sí señor Zacatecas también Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado De la música bonita para todos ustedes, dice Hay cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Porque he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña Eres apenas una niña Y empiezas a querer Por hoy se fue el amor Tal vez mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Tenía que pasar Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te va a reír, que te va a llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor No llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a querer Por hoy se fue el amor Tal vez mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Cosas del amor Que te va a reír, que te va a llorar Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te va a reír, que te va a reír, que te va a llorar Son cosas del amor Que te va a doy, que te va a llorar Son cosas del amor Saludos y fumo chomo mi compa